Por otro lado, en Arequipa, mil soles en monedas fueron halladas dentro de una bolsa en la segunda cuadra de la calle Santa Catalina. Tres personas, entre ellas dos policías, dan versiones diferentes sobre el hallazgo del dinero. Mil nuevos soles en monedas encontradas en una bolsa y tres versiones sobre el verdadero hallazgo de este dinero. La primera versión es dada por una señora que labora en una tienda de la segunda cuadra de la calle Santa Catalina. Al ver que nadie recogió, yo me lo he recogido y después pensé que era carne y al final viendo era dinero. Lo que he hecho es que me llamaron para la policía, se lo he entregado ya a la policía. Otra versión es dada por la suboficial técnica de tercera, Karina Luque Mora, quien señala que luego de ser avisada por la señora sobre la existencia de la bolsa en la vía, decide parar el tránsito y recogerla junto con la señora que dio aviso. En eso que una señora me llama y me dice señorita, señorita, yo volteo y veo una bolsa tirada en medio de la pista. Voy y paro el tráfico y en eso que me asomo, recojo la bolsa y veo a verificar que existía en el interior de la bolsa, en presencia de la señora y veo monedas. Y finalmente la tercera versión del mayor Alarcón Vázquez, quien informa que fue la policía quien recogió la bolsa y llamó a un ciudadano para que también observara el contenido. Ella lo que hizo fue parar el tránsito, recogió la bolsa y pidió la observación de una ciudadana que se encontraba por la zona. Ya se ha comunicado a las distintas unidades de la policía acá en Arequipa para hacerles conocer de la existencia de este dinero. Por ahora solo quedará en manos del fiscal corporativo penal Tommy López investigar quién es el dueño del dinero encontrado y quien además tendrá aproximadamente una semana para reclamarlo.